de Guadalajara. Hoy, 4 de octubre, nos es grato presentarles y darles la bienvenida a esta ceremonia de inauguración de la Semana Mundial del Espacio. Les quiero presentar, les voy a nombrar a nuestras autoridades de este presidium virtual. Nos van a estar acompañando por parte de CUSEI, el director de la División de Ciencias Básicas, el doctor Humberto Gutiérrez Pulido. También tenemos, vamos a tener la presencia del presidente del Consejo Aeroespacial en Jalisco, al ingeniero Luis Valtierra González y por parte del Instituto de Astronomía y Meteorología CUSEI de la Universidad de Guadalajara, al director del Instituto de Astronomía y Meteorología, el doctor Héctor Ulloa. Sin más por el momento, le cedo la palabra al doctor Humberto Gutiérrez. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Reciban un cordial saludo de la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias y Actas Ingenierías, que por motivo de su agenda no nos pudo acompañar al arranque de esta Semana Mundial del Espacio 2021 en Jalisco, deseando que tenga la mayor de los éxitos posibles. También un saludo al ingeniero Luis Valtierra, presidente del Consejo Aeroespacial del Estado de Jalisco, al doctor Héctor Ulloa, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y a todos los del presidente, la doctora Silvana Navarro, que es nuestra primera conferencista. Para mí, desde la División de Ciencias Básicas, que es donde se encuentra adscrito al Instituto de Astronomía, es muy grato estar en esta mañana con ustedes, por dos motivos. Por un lado, el tema del espacio siempre le ha inquietado al ser humano, y esa inquietud se ha trasladado disciplinarmente al estudio de ese espacio en distintas variantes. El espacio ha sido una fuente inagotable de inspiración, de ideas, de nuevas tecnologías, de muchos elementos que han acompañado la evolución del ser humano. Eso sería por un lado. Pero por otro lado, en esta semana se ha dedicado a la mujer en el espacio. Y para mí es relevante, porque poco a poco la mujer ha ido empoderándose y conquistando nuevas áreas, nuevos espacios, donde ha demostrado que se desenvuelve igual o mejor que el hombre. En particular, nosotros aquí en el CUSEI, que todavía arrastra un centro con un perfil ciertamente masculinizado, sobre todo en algunas carreras como ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería electrónica, pero año tras año vemos cómo la mujer se sigue sumando a esos espacios y cómo culturalmente, desde el hogar y desde la propia sociedad, se va estimulando esas vocaciones, porque de eso se trata, que la niña, la joven, empiece a soñarse en distintas disciplinas, en las disciplinas, que ella desee estar y participar, porque las cualidades de la mujer en la ciencia están bien documentadas, bien demostradas, y en ese sentido, para el CUSEI, es muy grato que esta semana se dedique a la mujer hacia el espacio, y para el espacio, como dice la primera conferencia de la doctora Silvana Navarro, que bueno, justo es una buena forma de empezar, que una mujer hable. La mejor forma de mostrar que la mujer participa en forma exitosa en distintas actividades humanas es viendo mujeres trabajar en esos espacios. Fíjense, precisamente el CUSEI lo encabeza una mujer, y bueno, aquí nos sentimos muy cómodos del liderazgo de la doctora Ruth Padilla Muñoz, que ha sido una mujer que ha transitado en distintos cargos dentro de la universidad, y con su trabajo, con su dedicación, con su talento, ha mostrado cómo una mujer lidera muy bien los procesos que le toque liderar. Entonces, en ese sentido, hay un doble gusto. En el CUSEI, creemos que la agenda de la participación de la mujer en las ciencias y la ingeniería, pues todavía tiene áreas que conquistar, y necesitamos seguir atrayendo más mujeres, más jóvenes talentosas que quieran ser ingenieras, que quieran ser científicas. Y esta semana es una forma de recordar esos anhelos que tiene el CUSEI, porque en la medida que un centro universitario puede atraer los mejores talentos de jóvenes, mejor. Ustedes saben que la Universidad de Guadalajara no solamente atrae jóvenes del estado de Jalisco, sino que es en buena medida una universidad regional, nacional. Tenemos jóvenes de prácticamente, yo diría, casi todos los estados del país. Así que, si son además mujeres que vengan a estudiar ciencias, que vengan a estudiar ingenierías, en algunos de nuestros 18 programas de licenciatura, o en algunos de nuestros 24 posgrados, maestrías o doctorados, son bienvenidas. Este es un buen espacio para que la mujer crezca y se empodere, porque para un país que la mujer se empodere, se ha demostrado, es sumamente valioso en todos sus términos. En ese sentido, deseando el mayor de los éxitos a esta semana, felicitando a los organizadores, quiero reiterarles mi saludo y mi mensaje. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Humberto por sus palabras. Ahora le damos la bienvenida al ingeniero Luis Baltierra, como ya les comenté, presidente del Consejo Aeroespacial en Jalisco. Adelante, ingeniero. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días. Estimados miembros del Presidium, doctor Humberto Gutiérrez Pulido, representante de la doctora Ruth Padilla, quien siempre nos ha apoyado en los temas relativos al Consejo Aeroespacial, esto como director de la División de Ciencias Básicas del CUSEI, al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología, a la propia maestra Stephanie Paulina Arellano, quien es la coordinadora de la Semana Mundial del Espacio en Jalisco, como parte del Instituto de Astronomía y Meteorología, a quienes agradecemos infinito por su participación. Doctora Silvana, gusto en saludarte y bienvenida, y un reconocimiento que seas tú quien abra este foro y esta Semana Mundial del Espacio. Como saben, este es el evento anual que se distingue por ser el evento para dar difusión y socializar todos los temas relativos al espacio. En esta ocasión se tomó muy acertadamente el reconocer el papel de la mujer en los temas del espacio, que no son nuevos, tal vez no visibles y no socializados o no compartidos, pero no son nuevos. O sea, mujeres astronautas, desde que empezó Rusia con su carrera espacial, mujeres matemáticas, que fueron quienes llevaron todos los cálculos de la misión Apolo en su momento, y infinidad de eventos y actividades donde la mujer ha tenido un papel preponderante, más que sin embargo no se había dado visibilidad en muchos casos, y tal vez sigue existiendo esa falta de visibilidad de la importancia de los roles y actividades de la mujer en todo lo relativo al tema del espacio, la parte científica, la parte de investigación, la parte técnica, etc. Y por ello creo que este tema que nos reúne el día de hoy, o en este año en particular, se reconozca a la mujer y que en los años subsecuentes se siga reconociendo ese papel preponderante de la mujer en los temas del espacio. Sin más, agradezco mucho la invitación a este evento, y les deseo el mayor de los éxitos, agradeciendo de nuevo su participación e involucración al Instituto de Astronomía y Meteorología, al propio CUSEI, y a la Universidad de Guadalajara, como su casa universitaria. Mil gracias y buenos días. Muchas gracias ingeniero, agradecemos mucho sus palabras, y procedemos a las palabras del director del Instituto de Astronomía y Meteorología, CUSEI, Universidad de Guadalajara, el doctor Héctor Hugo Ulloa-Godínez. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Honorables miembros del Presidio Virtual, el doctor Humberto Gutiérrez Pulido, director de la División de Ciencias Básicas, ingeniero José Luis Gualdierra González, presidente del Consejo Aeroespacial de Jalisco, a todos los asistentes, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, agradeciendo su amable presencia, en nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, de la División de Ciencias Básicas y del Departamento de Física, el Instituto de Astronomía agradece la confianza depositada al otorgar la sede a esta institución universitaria, sobre todo por ser tan representativa del Estado de Jalisco. Como cada año, la celebración de la Semana Mundial del Espacio en México se inserta en la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para promover los beneficios que el acceso al espacio ha traído a la humanidad, en esta ocasión, bajo el lema La Mujer en el Espacio. Año con año, el evento ha ido creciendo en importancia para la sociedad. Esta vez, por las circunstancias de salud de todos conocida, se da de manera virtual, siendo transmitido por la plataforma Facebook Live. Cabe destacar que durante la semana del 4 al 10 de octubre, tenemos preparadas 10 charlas, observaciones astronómicas y un taller virtual, persiguiendo el objetivo de este evento, que es mostrar información y conocimientos sobre los avances astronómicos y científicos. Sin duda, será una semana muy productiva y deseo el mayor de los éxitos en este evento. Muchas gracias y bienvenidos a la Semana Mundial del Espacio 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ulloa, por sus palabras. También aprovecho el momento para agradecer a todas las personas que ya están conectadas, tanto en el Meet como en Facebook Live. También quiero agradecer a todas las sedes que van a estar participando en las actividades de la Semana Mundial del Espacio 2021 aquí en Jalisco. Las voy a mencionar que son UDG Space, CETIS Colomos, CUSEI, DICSEO, CULAGOS, Space Lagos especialmente, Sociedad Científica Juvenil de Guadalajara, Bachillerato Cervantes Loma Bonita, Lunaria, el Club de Astronomía y Aeronáutica Juvenil de Guadalajara, CETIS Colomo, perdón, CETIS Tonalá, y la Universidad Marista. Ahora, sin más por el momento, le damos la bienvenida a la doctora Silvana, es investigadora en astrofísica aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología, quien nos estará dictando la charla de inauguración titulada Mujeres en el espacio y hacia el espacio. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Steffi. Buenos días a todos. Doctor Humberto, muchas gracias por sus palabras. Doctor Héctor, también. Ingeniero Baltierra, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, sin más, voy a proceder a compartir pantalla para poder presentar la charla. ¿Me dicen si ya es visible? Sí, ya es visible. Ok, gracias. Bien. Pues bueno, vamos a hablar, como bien nos comentaron, mujeres hacia y en el espacio. Y bueno, primero vamos a ver por qué y para qué la Semana Mundial del Espacio. ¿Por qué estas fechas? ¿Cuál es el tema de este año? Que es lo que ya vimos. Mujeres en el ámbito espacial y sus contribuciones. Las mujeres observando el espacio, no solamente en el espacio. Nuevos retos y nuevas misiones. Y finalizaremos con algunas reflexiones y conclusiones. Bien. Bueno, ¿por qué y para qué la Semana Mundial del Espacio? Bueno, las Naciones Unidas declararon la semana del 4 al 10 de octubre como la Semana Mundial del Espacio por el creciente interés que había entre todos los países en el espacio. Y con el objetivo, y cito textualmente, de celebrar cada año las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana. Y es verdad, todos los adelantos, todos los desarrollos científicos y tecnológicos que ha generado la investigación espacial han sido mucho y han contribuido en verdad a mejorar, perdón, la vida, especialmente la del ser humano. Y bueno, ¿por qué estas fechas? Bueno, ya seguramente ya muchos lo saben, pero bueno, el 4 de octubre del 57 fue lanzado al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik. Sí, que era un satélite pequeño de apenas poco más de medio metro de diámetro y tenía cuatro antenas. Entonces, pesaba 83 kilos y bueno, realizaba mediciones principalmente, perdón, disculpen esto, no sé qué pasa. Ok. Realizaba mediciones de temperatura en la capa externa de la atmósfera. Y bueno, y el 10 de octubre, ¿por qué? Bueno, 10 años después, entró en vigor el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes. Ese es el nombre del tratado, esto es aquí una pequeña, donde aparece. Y bueno, el tema de este año, como ya vimos, es mujeres en el espacio. Y bueno, aquí vemos en la imagen, lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, pues desde Valentín Atzer, Escoba, hasta Andréa Gess y Katy Gouba. Y bueno, el Sputnik, en su momento, causó reacciones muy fuertes en todo el mundo, porque fue el lanzamiento del primer satélite y hubo grandes noticias, ¿no? Decían que se recibían las señales del satélite ruso, ¿no? En todos lados, a ver si se escucha este, es como sonaba. Y bueno, da inicio con ello la carrera espacial, ¿no? La famosa carrera espacial. Y aquí vamos a situarnos, para situar el contexto, algunas fechas especiales, ¿no?, de esta carrera espacial. Por ejemplo, el primer hombre en el espacio fue soviético, Yuri Gagarin, en 1961, lo subieron. La primera mujer en el espacio fue Valentina Cereskova, dos años después. Y la primera camineta espacial también estuvo a cargo de los soviéticos en 1965 con Alexei Leonov. Y bueno, hubo muchísimos eventos, digamos, primeras veces en todo ese tiempo, pero tardaron 20 años, ¿sí?, casi, para que la segunda mujer subiera e hiciera la primera caminata espacial realizada por una mujer. La soviética también es Betlana Savitskaya, en 1984. Y Estados Unidos lanzó el espacio de la primera mujer también, Saliray, en 1983. O sea, sí pasó algo de tiempo. Y bueno, también en algunos otros fechas especiales, fue cuando la primera sonda logró anunizar, lograr, lograr, pues logró un anunizaje controlado en 1966. El Venera 3 fue la primera sonda que llegó a otro planeta, que fue Venus. Y bueno, también la primera misión tripulada a la Luna, que fue el Apolo 8, que, bueno, su misión fue del 21 al 27 de diciembre de 1966. Las demás misiones, pues no habían sido notrupuladas hacia la Luna por parte de Estados Unidos. Y bueno, como ya todos sabemos, el 20 de julio del 69 llegó el Hombre a la Luna. Y la primera sonda que orbitó Marte fue la Mariner 9 en el 71. Pero bueno, ¿por qué pongo todo esto? Bueno, pues porque precisamente detrás de todos estos logros, detrás de todos esos avances, pues había mucha gente, mucha gente trabajando. Y muchas mujeres. Sí, ya hasta se ha hecho una película de tres matemáticas, realizando los cálculos orbitales de estas misiones. ¿Cómo son Katherine Johnson? Bueno, Mary Jackson y Dorothy Baughan. Baughan, perdón. Bueno, aquí pongo algunos de sus, un resumen bibliográfico, no voy a leerlo todo. Sí, solamente diré que Katherine Johnson fue quien realizó el análisis de la trayectoria orbital de las misiones Freedom, Alan Shepard, en su primera misión orbital de Estados Unidos tripulada. Publicó un reporte, fue la primer mujer que se le permitió firmar un artículo de determinación del ángulo de Asimud. Bueno, aquí está el nombre completo. Unborn out for placing a satellite over a selected here position. O sea, para posicionar exactamente sobre cierto lugar de la Tierra, ¿no? Bueno, y en 1962, cuentan como anécdota, que la primera misión orbital de John Glenn, que había sido calculada con las computadoras recién llegadas a la NASA, fue quien pidió que ella revisara los cálculos hechos por la computadora manualmente, antes de aceptar salir al espacio. Bien, Mary Johnson también trabajó en ese grupo de mujeres que calculaban todo esto y ella, desgraciadamente, ante la imposibilidad de ascender a puestos gerenciales, renunció y tomó una vacante en el programa Langley de mujeres ejecutivas, digamos, donde trabajó duro para lograr abrir oportunidades para mujeres matemáticas, científicas e ingenieras. Porque veía que ahí no podía ascenderlo. Y bueno, Dorothy Bauhan, ella fue quien lideraba esa área de computación de la NASA, estuvo ahí durante 10 años y se convirtió en la primera experta, en una experta programadora en Fortran. Y se retiró de la NASA en 71, pero dejó un gran legado apoyando a las mujeres de otras generaciones que llegaron a la NASA. Y bueno, hay mujeres detrás de estos logros, desde ingenieras, ingenieras eléctricas como Kitty Joyner, hasta las calculadoras, como les comentaba, era un grupo de mujeres que se dedicaba a hacer los cálculos manualmente de todas estas misiones, y hasta las personas, las mujeres que cosían. Aquí están cosiendo de emergencia la pantalla solar del Skylar. Y bueno, una de las personas, de las mujeres que aparecen en la imagen de este año de la Semana Mundial del Espacio es Margaret Hamilton, quien lideró el equipo que desarrolló el software de vuelo y aproximación del Apollo 11. Aquí estaba en una imagen de joven, con todas las hojas del código, y bueno, ya más reciente. Y bueno, ahí en la NASA hay mucha información, se puede entrar a la página, hay muchísimas imágenes, información de mujeres, de astronautas, de todos. Y por ejemplo, aquí pongo algunas imágenes, por ejemplo, la primera generación de mujeres astronautas fue en 1979, es decir, se armó un grupo para mujeres que querían ser astronautas, ¿no? Todas ellas además tenían un posgrado, tenían un doctorado en algún área del conocimiento. Ya mucho más recientemente, en el 2005, aquí tenemos a la comandante Aileen Collins. O sea, se ha tardado un poquito. Y bueno, otras mujeres astronautas, por ejemplo, Jessica Mayo y Christina Koch, quienes dieron la primera caminata espacial de solo mujeres, solo ellas dos salieron a hacer esta caminata espacial en el 2019, y también aparecen en la imagen de la Semana Mundial del Espacio de este año, en el logo, digamos. Otras astronautas y científicas, por ejemplo, May Jemison, ingeniera y médica, que fue la primera mujer afroamericana en ir al espacio, Nicole Stott, Shannon Lucid, ah, bueno, ella, Nicole, trabaja en el analizar el comportamiento de los peces, digamos, en el espacio, ante gravedad cero, y Shannon Lucid analiza el crecimiento de cultivos en el espacio. Sí, aquí vemos algunas imágenes en su trabajo. Y bueno, también hay muchísimas mujeres científicas que se han destacado. Por ejemplo, la doctora Nancy Roman se integró a la NASA en 1959, y en el 60 era la que lideraba varios de los programas de astronomía y relatividad. Ella tuvo mucho que ver en el desarrollo de los proyectos COBE, del HCT, y, bueno, de muchos otros proyectos ahí en la NASA, ¿no?, muchas misiones de observación. Por su parte, no quise dejar de mencionar a Cecilia Pengaponsky, quien obtuvo el primer doctorado, ¿sí?, en la universidad de, en el Radcliffe College, pero es la, digamos, la parte femenina de la universidad, bueno, era la parte donde se estudiaban las mujeres por parte de la universidad de Harvard. Y en su tesis relacionó las líneas espectrales, lo que observamos, este, bueno, los que somos astrofísicos, con las condiciones físicas precisamente en las estrellas. O sea, ella fue la que se dio cuenta que las diferentes líneas que se observan están directamente relacionadas con la temperatura, con la gravedad en las estrellas, ¿sí?, con la composición química también. Ella defendió que las estrellas estaban compuestas principalmente de hidrógeno, cosa que no se aceptaba todavía en esa época. Y, bueno, ahora sí pasamos a la Premio Nobel de Física 2020, Andrea Herz. Junto con Reinhard Hensel y Roger Penrose obtuvieron este premio, el Premio Nobel. Y, bueno, aquí estamos viendo una representación gráfica de, más bien una recopilación de todas las imágenes que obtuvieron por, pues, más de 20 años ya, ¿no? Aquí lo voy a arrancar nuevamente. Y si vemos desde el, es que están desde el 95. Y vemos, son imágenes que se toman cada año y que van trazando las órbitas de las estrellas alrededor de un punto, que aquí aparece con una estrellita, pero que en realidad, pues, no se ve nada. Se ve que hay algo y que ahí están orbitando las estrellas alrededor de ese punto, ¿no? Aquí están todas las observaciones que hicieron ellos. Pues están, bueno, este grupo de, en el, en la UCLA, observó durante muchísimos años estos, estos objetos hacia el centro de la galaxia, en la dirección del centro de la galaxia, y observaron este comportamiento, o sea, cómo van describiendo estas órbitas, algunas ya cerradas, otras ya se alcanza a ver que sí es una órbita cerrada, y algunas otras, pues, todavía no se alcanza a distinguir la, si será una órbita cerrada, bueno, ya se sabe por la trayectoria, pero aún apenas se lleva un, un, un segmento pequeño de esa órbita, ¿no? Bueno, que tienen periodos mucho más largos. Bien. Bueno, esta, esta foto es de, bueno, cuando está presentando la medalla, y aquí esa me gusta más porque es el momento, le tomaron una foto en el momento en que recibe la noticia, ¿no? Es más, más real, digamos, ¿no? Bien. Y bueno, esta, esta ahí es, posteriormente, bueno, hace poco más bien, gracias a la colaboración del EHT, que es una colaboración entre un gran número de radiotelescopios en, al hablar, en, en todo el mundo, ¿sí? Se pudo lograr la primer imagen de ese, de ese objeto, de ese objeto, bueno, no este, es otro objeto, es otra, otro, es un hoyo negro en otra galaxia, pero también se va a obtener el de, el de nuestra galaxia. Bueno, es, y esta es la primera imagen, ¿no? De una imagen de un agujero negro en el centro de la galaxia M87 y como, como ya dijimos, es una colaboración, perdón, colaboración internacional en donde están observando a la vez un gran número, en este caso fueron ocho radiotelescopios, ¿sí? Y bueno, la imagen, así del, del momento, era Kathy Bowman, quien lideró el grupo que desarrolló el software que permitió reunir las observaciones de estos, de estos ocho radiotelescopios, ¿sí? Para obtener precisamente esta imagen, ¿no? Y es el momento en que está apareciendo aquí en su, en su computadora, la imagen de este, de este, de la sombra, más bien de este hoyo negro y donde se está formando realmente la imagen cuando empiezan a, 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 pues, a ensamblar, digamos, a reducir todos estos, eh, todas estas observaciones, ¿no? Fue un momento muy emocionante para ella, como se puede ver, ¿no? Y realmente un, un gran paso, ¿no? Una, una, fue una imagen impresionante. Bien. Y bueno, esta colaboración del EHT, como les comentaba, es, eh, actualmente ya hay más, más radiotelescopios trabajando en ello. En ese momento eran, eran ocho los que estaban observando. Bueno, vamos a ver si se puede ver esto. Lo que voy a presentar aquí es una simulación, nada más, de lo que sería, eh, esta, bueno, esta, esta imagen, ¿no? De, del, del, de la emisión. Esto es la emisión más bien del, del disco, que hay alrededor del, del agujero negro. O sea, no es del agujero negro, sino es de la emisión del disco, ¿no? Esto es en, en escala lineal. Este disco que está girando en torno al, a lo que no se ve aquí, que es el, precisamente, donde está el agujero negro, sería el horizonte de eventos, lo que está ahí adentro, porque no nos llega nada de ahí, solamente del disco, está, que es todo el material, que está siendo calentado por el, por este, por este agujero negro, o más bien por la, la, los procesos físicos de, la fricción dinámica que hay ahí. Bien. Bueno, a mí también se me hace muy impresionante la simulación, ¿no? Y bueno, ya a futuro, se habla de la, de la misión Artemis, que llevará de nuevo al hombre a la luna, bueno, a la, a la humanidad, a la luna, digamos. Y que el, la, el primer vuelo, el primero y segundo no será tripulado, bueno, el segundo sí creo, pero el tercero llevará a la primera mujer a la luna, ¿no? Se supone que alunizarán. Y ya en un futuro, según lo que, lo que se está planeando, sería dejar una estación espacial orbitando ahí la luna, para que futuras misiones puedan llegar aquí a la, a la luna, pero no tener que aterrizar, sino llegar simplemente a la estación espacial, perdón, espacial, recargar, llevar equipo, etcétera, ¿no? Que sea necesario ya sea para, a lunisajes, o para tomarlo como escala, para viajes más largos, por ejemplo, hacia Marte, ¿no? Porque, bueno, a la luna, el, el, el viaje tarda apenas tres días y, sin embargo, a Marte, pues, son seis meses, ¿no? Entonces, sería como una primera escala. Y para evitar, me imagino que las llegadas frecuentes a la Tierra, donde la fuerza de gravedad es mucho mayor y se necesita mucho más energía para poder manejar un aterrizaje que llegar ahí a la estación espacial, ¿no? Y bueno, como les prometí, simplemente algunas reflexiones. Me he ido muy rápido, así que me da tiempo de comentar algo. Y bueno, a mí siempre me inquieta esto de, de la, pues, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la Semana Mundial del Espacio dedicada a las mujeres, porque, bueno, me pregunto, ¿cuándo ya no será necesario dedicar fechas especiales para recordar o hacer notar las contribuciones de las mujeres? No solo en la ciencia, sino en toda la historia de la humanidad. O sea, ¿cuándo vamos a poder ver esos logros como normales? ¿Normales por qué? Porque somos iguales y lo mismo puede lograr una mujer que un hombre, ¿no? O sea, no sé si realmente, bueno, son importantes para hacer notar estas contribuciones, ¿no? Pero ojalá que pronto, pues, ya no sea necesario. ¿Por qué considerar extraordinarios los logros en la humanidad? Deben ser normales para todos, o sea, eso me lo pregunto desde hace tiempo y, bueno, ojalá que pronto podamos llegar a esa etapa de evolución de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, ¿sí? Que lleguemos a una igualdad real en derechos, en oportunidades y en reconocimiento de las contribuciones de las mujeres, ¿sí? Y, bueno, estoy feliz de que esté aquí el doctor Humberto, el doctor Héctor, el ingeniero Baltierra, pero ojalá que no pase mucho tiempo para que tengamos en el presidium también una o dos directores. Gracias.